hola hola anaquianos y anaquianas soy Anakin Raider subo videos en inglés y en español y amigos les tengo una super noticia realmente eso es un bombazo con que no me esperaba porque se nos viene nuevo contenido en grounded yo la verdad había hecho un vídeo ya con nuevo contenido con todas los insectos que se venían pero esto es nuevo a lo que conté en ese vídeo yo conté muchas cosas del estanque las abejas no esto es nuevo y distinto a lo que les contiene ese vídeo de novedades amigos y también obsidian ha confirmado hoy amigos que nos va a adelantar la fecha sin más preámbulo comencemos ahora sí con la noticia amigos bueno amigos la nueva fecha de actualización va a ser en agosto 26 estaba previsto les he dicho la fecha del 27 de agosto pero ellos acaban de confirmar hoy que no la van a adelantar un día y la vamos a tener el día 26 de agosto así que la podamos vamos a poder disfrutar un día antes segundo amigos de nuevo contenido te vamos a tener nuevas misiones del robot vamos a tener nuevas misiones del robot como sacó yo esta información amigos resulta que es hay un un teaser desde grounded en twitter ya ahí está el vídeo pero yo la verdad no tengo cuenta en twitter y de aquí hay que amar la cuenta aprende a manejar twitter me descargue el vídeo lo vuelva a subir realmente pueden pasar unas 5 o 6 horas y la noticia es tan grande que no me quise aguantar y me animé a subir el vídeo de una vez eso sí me robé una imagen del vídeo la más impactante una foto y se las voy a poner al final de este vídeo porque la verdad impactante y lo que vi créame que me me impactó positivamente y me animo mucho la verdad entonces les contaba que se viene nuevo contenido nuevas misiones del robot se alcanza a ver en ese vídeo entre esas nuevas misiones hay que encontrar un nuevo chip hasta hoy dos chips en el juego se viene un tercer chip y ustedes saben que cuando hay un chip nuevo el el robot nos desbloquea nuevas cosas para construir entonces no sabemos que más de nuevo se venga ahí pero también en el contenido de agua que ya les había contado en un vídeo previo cierto también se alcanza a ver amigos unas en el juego unas galletas oreo unas galletitas no sé si en sus países las conocen creo que sí porque eso es una marca internacional no sé si eso sea nueva cosa para comer se pueda craftearse a nuevo material no y lo más impactante amigos prepárense es esta imagen esta imagen es lo más impactante si miran bien yo al principio pensé que eran unos hoyos como un animal no sé un gusano pero no es una huella es la huella de un zapato cierto la suela de un zapato marcada en el juego y yo ya había subido un vídeo cierto sobre mi lista de deseos y yo sí que quería esto que metieran personas en el juego no sé si es que vayan vayamos a tener ya personas en el juego cierto de tamaño normal o sea un enuncio para que ya en la próxima actualización del de septiembre sea común un abrebocas ya nos metan las personas entonces esto es lo que más me impactó y bueno van a subir obviamente esto más los más lo que les conté en el vídeo pasado cierto aquí se los dejo en la descripción quien no lo haya visto todo todo lo que se viene de contenido pero esto es nuevo amigos la verdad no me aguante las ganas y dije no de aquí a que consigue el vídeo me dará mi cuenta de twitter que no les va a poder este vídeo ya porque esto la verdad tienen ustedes que saberlo y quiero compartirlo con ustedes pero amigos si les gustó este vídeo dejen like comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal los dejo chao chao